aquí grabando un videito con la nueva actualización del samsung s10 ya que la cámara frontal no tenía vídeo en 60 imágenes por segundo estamos calando ahorita yo la veo bastante bien no tiene estabilizador de vídeo pero se ve bastante bien así que ya no necesito el samsung s20